Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial de electrónica. En esta ocasión quiero mostrarles la diferencia entre las fuentes lineales y las fuentes ya de tipo conmutadas. Este me va a entregar 12 voltios y este me va a entregar 12 voltios. Aquí tenemos otra. En años muy anteriores, o aún siguen saliendo, existían lo que son las fuentes lineales. Vemos sus pocos componentes, capacitor, el puente de diodos, 4 diodos. Y pues el transformador. Pero pasando el tiempo y hoy en la actualidad, pues ya nos vamos a encontrar con este tipo de fuentes. Entonces, no solamente con estos componentes, sino que ya en último con componentes de montaje superficial. Como capacitores, resistencias, que son las negritas. Y aquí podemos observar algunos transistores. Entonces, igual aquí va a estar la entrada de voltaje. Aquí vemos los cuatro diodos individuales, pero aquí vemos los diodos en un puente rectificador. Ahí lo vemos. Vemos un filtro. Y ya comenzamos a ver otros componentes. Igual aquí tenemos el transformador. Entonces, estas fuentes son hechas con bastantes componentes. Y se podría decir que trabajan de una forma más eficiente en comparación de las fuentes lineales. Aquí vemos igual la entrada. Ya podemos ver algunos filtros de ruido eléctrico. Por aquí vemos el puente rectificador y el capacitor electrolítico, que en este caso es de 120 microfaradios a 400 voltios. En este caso de la fuente lineal es de 2200 microfaradios a 35 voltios. Entonces, estas fuentes, pues en realidad son más fáciles de reparar porque son pocos componentes. Pero ya lo que son estas fuentes, pues es un poco más complejo. No difícil, pero sí hay que estudiarlas un poco más por la mayor cantidad de componentes. Bien amigos, gracias por vernos. No olviden suscribirse. Recuerden, nunca dejemos de aprender. Y nos vemos en un próximo video tutorial.